Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos al video de plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar febrero 5 y van a estar terminando febrero 11. Como han estado muchachas, esta semana no ha estado nada activa aquí en el canal. El único video que les subí fue mi compra de CVS. Si no han pasado a mirar ese video, los invito a mirarlo, ya que se los estuve subiendo el mismo domingo. Ofertas no anunciadas, no se los subí ya que nada más había como 3 o 4. De hecho, les estuve subiendo un video muy corto. Si no han pasado a mirarlo, vayan a mirarlo ya que estas ofertas vigentes van a estar terminando febrero 4. Y recuerden que febrero 5 empezamos semana nueva. Espero este video sea de tu agrado. Si es así, no olvides de regalarme ese like. Recuerda que me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y espero de todo corazón que este video te ayude a ti a planear tus ofertas. Probablemente les estaré subiendo unas ofertas para principiantes. Ofertas súper facilitas si tanto rodeo. Aquí recuerden también que yo les voy a estar dejando una idea de compras usando el cupón ya sea de 6 en 30 o de 8 en 40. Y ahí les pido una disculpa mis chicas si esta voz parece como si me acabara de levantar. Todavía ando un poco mormada con la gripa, poquita tos, pero aquí estamos echándole ganas, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar con este plan de ofertas. Aquí vamos a empezar con este primer plan de ofertas y es para los desodorantes de la marca AXE. Estarán a compra 2 y te regresan 3 dólares en Extra Pucks. Aquí nos dice que Any AXE desodorante o Body Spray. Yo les puse el Body Spray. Estos en la tienda están ya a $6.29. Aquí estaríamos comprando 2 de ellos. Sería un total de 12 dólares con 52 centavos. Para estos productos vamos a estar recibiendo cupón en el librito del Unilever este fin de semana. De 2 dólares cada uno. Vamos a estar utilizando 2 de ellos. Bajando el total a pagar $8.52. Te regresan 3 dólares en Extra Pucks. Quedándote por parte de CVS a $5.52 los 2 Body Spray. Pero revisa si es que tú tienes este reembolso en la aplicación de Fetch Rewards. Fetch Rewards tiene un reembolso cuando compras 2. Te estará regresando 2 mil en puntos que equivalen a 2 dólares. Así es que vamos a descontar esos 2 dólares quedándote a $3.52 o a $1.76 cada uno. Siguiente plan de oferta aquí es para los Body Wash de la marca AXE. Esta oferta es diferente a la de los desodorantes. Así es que este estará a compra 2. Te regresan 3 dólares en Extra Pucks. Estarán en bogo. Compra 1. El segundo al 50% de descuento. Aquí yo se los puse al precio de en línea. Que estarán a $7.29. El segundo te lo cobrarían a $3.64. Aquí recuerda que los precios varían de tienda a tienda. Aquí ya tienes que ajustar tus matemáticas. Por estos 2 productos serían $10.93. Aquí esos cupones de $2 son los mismos que los desodorantes. Aquí ya va a depender mucho de cuántos cupones te dejen usar en tu tienda. O también si no quieres hacer la oferta a los desodorantes puedes hacer esta. Aquí usaríamos 2 cupones de $2 para los Body Wash bajando el total a $6.93. Te regresan $3 en Extra Pucks quedándote por parte de CVS a $3.93. Pero Fetch Rewards también está dando los $2 cuando compras 2 para estos Body Wash. Los reembolsos son límite de 5 si no me equivoco. Aquí te regresaría Fetch Rewards $2 quedándote a $1.93 o $0.96 cada Body Wash. Y si aún no has bajado esta aplicación de Fetch Rewards te invito a que la bajes ya que es súper fácil de utilizar. Solamente podemos escanear los recibos y nos dan 25 puntos. Pero si aquí tienes este tipo de ofertas pues como puedes mirar te dan este tipo de recompensas. Te dejo mi link aquí abajito y por aquí estarás mirando el código de referencia si es que ya la bajaste y gustas utilizarlo. Al utilizarlo te dan $2.000 en puntos que equivalen a $2.00. Siguiente oferta aquí es para el detergente de la marca Gain. Esta oferta estará a compra 3 y te estarán regresando $5.00 en Extra Pucks y esta semana estarán a $5.49. Aquí tú puedes agarrar puro detergente Gain. La única cosa es de que no tenemos cupones manufacturero en papel. El único cupón que tenemos manufacturero para puro detergente es de $1.00. Solamente estarías utilizando $1.00. Pero aquí ya va a depender cómo es que tú lo quieras hacer. Aquí yo se los hice de esta manera ya que tenemos cupón de $1.00 para cada producto. Aquí agarraríamos las toallitas para la secadora de $105.00. Estarán a $5.49 también. Un detergente a $5.49, detergente líquido. Un Gain Flints, las bolitas a $5.49. Aquí por los tres productos serían $16.47. Como les mencioné, tenemos cupón digital de $1.00 para cada uno. Aquí vamos a descontar $3.00 en cupones manufactureros digitales. Tocando a pagar $13.47. Recuerda que puedes utilizar tus Extra Pucks. Te regresan $5.00 en Extra Pucks por comprar $3.00. Quedando tu compra a $8.47 o $2.82 cada uno. Continuamos aquí con productos de Garnier Facial. Esta oferta estará a compra dos y te regresan $5.00 en Extra Pucks. Estarán en Bogo. Compra uno, el segundo al 50% de descuento. Y en el circular nos anuncia que estaremos recibiendo cupón manufacturero digital de $2.00. Aquí yo se los hice con estas mascarillas ya que aquí en el circular también nos dice que estará excluyendo las toallitas para desmaquillar. Estas mascarillas o estos esfoliantes están a $7.59. Aquí recuerden los precios varian de tienda a tienda. Uno te lo cobran a ese precio, el segundo a $3.79. Por los dos serían $11.38. Aquí solamente vamos a descontar cupón digital de $2.00. Bajando el total a pagar $9.38 te regresan $5.00 en Extra Pucks por comprar dos, quedándote a $4.38 o $2.19 cada uno. Si no llegaran a poner cupón para imprimir de $2.00 y tú puedes imprimir esos cupones, estoy hablando para la página de Coupons.com. Aquí estos productos, si usas otro cupón adicional de $2.00 te quedarían los dos productos por $2.19 o como $1.9, $1.8 cada producto. Siguiente plan de oferta aquí es para los adorantes de la marca Dove y Degree. Esta oferta estará a compra 3. Te regresan $5.00 en Extra Pucks. Aquí vamos a estar agarrando dos Degree y un Dove. La razón que lo estoy haciendo así es porque tenemos cupones que nos van a estar llegando en el librito del Unilever. El cupón es de $4.00 en la compra de dos. Y para no comprar cuatro productos, pues estoy utilizando el cupón de $2.00. Por aquí lo van a estar mirando de comprar una que califica para ese Dove. Aquí serían $7.29 por 3, serían $21.87. Descontaríamos los dos cupones manufactureros, cupón de 4 en 2 y cupón de 2 en 1. Bajando al total a $15.87. Te regresan $5.00 en Extra Pucks, quedándote por parte de CVS a $10.87. Pero nosotros vamos a estar subiendo nuestro recibo a Ibota. Ibota tiene un rebate de $1.00 para cada producto. Aquí Ibota nos regresaría $3.00, quedándonos estos tres desodorantes a $7.87. O tan solo $2.62 cada uno. Revisa si es que tú tienes algún rebate en Face Rewards, ya que algunas veces también nos suelen poner rebates en esa aplicación. Y si todavía no has bajado la aplicación de Ibota, te invito a que la bajes, ya que es completamente gratis. Y te invito a que utilices el código de referencia que te voy a dejar aquí en la pantalla o en la cajita de información. Y vas a estar recibiendo cuando tú califiques $10.00 para ti por ver bajado esta aplicación y utilizar el código de referencia. Siguiente plan de oferta aquí sería para el papel viva, el cotonel y los Kleenex. Esta oferta estará a gastas $20.00, te regresan $5.00 en Extra Pucks. Los papeles viva y cotonel estarán a $10.49. Los Kleenex a $2.00 por $4.00. Aquí en el circular no nos anuncia que estará participando el SCOT. Solamente tendremos que esperar hasta el día domingo para mirar si es que estarán calificando, ya que algunas veces lo ponen a $5.49 ese papel SCOT cuando nos ponen esa promoción. Pero como les digo, aquí todavía no nos dice nada en el circular. Tendremos que esperar hasta el día domingo. Aquí vamos a estar agarrando dos paquetes, ya sea cotonel o ya sea viva. Para estos productos no tenemos cupones manufactureros. Aquí vamos a estar agarrando dos, $10.49 cada uno, serían $20.98. Tendríamos que pagar eso, podemos rolar nuestros Extra Pucks. Nos regresan $5.00 en Extra Pucks, quedando los dos paquetes a $15.98 o $7.99 cada uno. Recuerden que estas ofertas ustedes las pueden combinar con los cupones que les piden gastar. Ejemplo, $6.00 de descuento en la compra de $30.00, $8.00 de descuento en la compra de $40.00 y también el de $10.00 de descuento en la compra de $70.00. Y aquí les dejo una idea, mis chicas, usando el cupón de $8.00 de descuento en la compra de $40.00. Aquí estarían agarrando los cotonel, serían $20.98, los productos Gain $16.47 y dos cereales de estos de la marca Conflays. Esos estarán, perdón, Conflays, Kellogg's. Este, esos estarán a $2.00 por $7.00, sería un total de $44.00 con $45.00, ahí descontamos cupón de $8.00 en $40.00 y los tres cupones digitales para cada producto Gain, ahí descontaríamos $3.00, bajando el total a pagar $33.00 con $45.00, pero te regresan $5.00 en Extra Pucks por Cotonel y $5.00 en Extra Pucks por Gain, quedando tu compra a $23.00 con $45.00. Si yo lo divido entre los cinco productos, que serían los tres productos Gain y el Cotonel, quedarían a $4.69 cada uno y los cereales completamente gratis. Aquí ya va a depender mucho si ustedes quieren realizar esta oferta, ya que sí queda un poquito elevada, pero pues también recuerden que no estamos usando cupones para Cotonel ni para el cereal, solamente estamos utilizando tres cupones manufactureros y cuponcito de la máquina roja. Y bueno, mis chicas, hemos llegado al final de este video, espero ya este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides de regalarme ese like, ya sé que las enfadamos muchos con esos likes, pero eso nos ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y también no te olvides de suscribirte si no te has suscrito y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo esté subiendo un nuevo video, YouTube te notifique. Ahora sí, nos vemos en un próximo video, que Dios me las bendiga, nos vemos, bye bye.